Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Usted cómo está? Bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Ok, miren, tenemos aquí a la hermana verdadera de Harry Potter, compadre, sí, comadre. Oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente aquí en Mexicali? Bien, muy bien. ¿Qué se siente ser la hermana de un gran mago de la escuela de Howard? No, no tengo palabras para describirlo. ¿De veras, oiga? Oiga, ¿y usted es la hermana mala o la hermana buena onda? No, yo soy buena onda. ¿De veras? ¿Viene a ver el recodo? Sí. Oiga, ¿y viene dispuesta a todo? Y si viene dispuesta a todo, ¿con quién del recodo? Ay, no, no estoy tan extrema. Ah, bueno, pero si fuera extrema, ¿cuál le gusta más del recodo? Nah, ninguno. Ahorita en este escenario vamos a tener a Poncho Lizárraga, ¿eh? ¿Usted cómo se llama? Fernanda. ¿Cómo? Fernanda. ¿Quiere mandar un saludo a su novio? No tengo novio. ¿Desde cuándo no tiene novio? Desde, no sé. ¿Dónde no sabe? Venga para acá usted. A ver, mande un saludo para su novio. No tengo novio. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. ¿Por qué no tiene novio hace dos años? ¿Qué pasó con el ex? Pues ya, ya murió por la patria. No. Pues cuéntanos, pues, ¿por qué lo cortaste? Porque ya, ya no... Ya no sentía lo mismo. Y no has sentido nada por ningún novio. Pues manda un saludo a un muchacho guapo que te esté viendo. A ver si pega chicle. A ver si ya agarras algo. Así estoy bien, así estoy bien. Dile, mira papacito, de lo que se están perdiendo. Así. No, qué vergüenza. No, me da vergüenza. Solita, un poquito rápido. Sí, papacito, lo que está perdiendo. No. ¿Qué le diga, por favor, ándale? Si no me van a correr, ándale. En tus manos está mi trabajo, ándale. ¿Qué le digo? Miren, papacito, lo que se está perdiendo. No. ¿Qué le diga a ella y le digo yo? Usted, usted y luego ella. No, porque yo no... Miren, papacito, lo que se están perdiendo. Así. ¿Pero yo a quién se lo voy a decir? A la cámara. No. Rápido. No se lo voy a dedicar a nadie. Ella tiene quien... Ella lo va a hacer si lo haces tú, ándale. Ya se fue. Ándale, ella lo va a hacer. No, ya se fui. Voy por ella, pero ándale. No. Miren, papacito, lo que se están perdiendo. Sí, yo lo hago. Diga, papacito, mira lo que se están perdiendo. No, no, ella, ella. Repito. No. Si lo haces... A ver, beso, pues, beso, cachondón. Beso, ándale. Beso. Ay, ahí lo gastamos. Vamos en 3-3-3, grupero.